¡Atención! ¡Presten mucha atención! ¡Welcome! ¡Atención! ¡Presten mucha atención! ¡Welcome! Sean todos bienvenidos, los aquí presentes. Una vez más, se presentan ustedes en Blast Music. Blast Music, un sonido con una nueva visión y mayor proyección. Mi profesor Fernando Toro, mi DJ Kevin Arnold, Alan y DJ Canica, dirección Barrio Julia Orozco en Turbo, Antioquia. Desde este preciso momento podrás delegarme con la verdadera música del sonido puro a los puros en Blast. Blast Music, prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Todo principio tiene un fin y ha llegado el momento. Es hora de bailar, es hora de disfrutar. Con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional. Este es el momento que todos esperaban. A partir de ahora, se arma el desorden total. Para la música, DJ, aquí está el Blast Music. Ahora todo el mundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La música, DJ, aquí está el Blast Music. La música, DJ, aquí está el Blast Music.